¿Cómo va el comportamiento ciudadano? El comportamiento ha sido muy similar al del año pasado, ha sido muy similar, andamos un punto abajo, pero es parejo, se puede decir en términos generales. En cuanto a licencias, andamos un poco más abajo que el año pasado, porque si bien recuerdas el año pasado que se implementó el programa Placa ABC, donde se inscribieron 13.000 ciudadanos, la mayoría de esos 13.000 ciudadanos que inscribieron el programa no tenían licencia, porque como un requisito para inscribirse el año pasado, pues vinieron a sacar su licencia, lo que hizo que el año pasado fuera atípico, porque hubo los primeros meses del año un incremento muy importante en la expedición de licencias, por lo cual ahorita estadísticamente andamos un poquito más abajo, porque ahorita ya no está afectando el programa Placa ABC a la expedición de licencias. Y en cuanto a otros impuestos, es un 3% el que andamos arriba en cuanto a la generación de recursos, a la recaudación de impuestos. Andamos con un 30% de incumplimiento de obligaciones, que es más o menos lo que se nos rezaga mes con mes, por lo cual, o lo que hace que el Departamento de Ejecución trabaje para recordar a los ciudadanos, cuando se les vencen sus plazos para pagar sus contribuciones, se emiten requerimientos y la gente acude y lo hace fuera de tiempo. Pero es un panorama más o menos similar al año pasado y a los últimos años, en cuanto al cumplimiento y en cuanto al rezago que hay. Por lo que toca a esta nueva obligación del seguro de daños a terceros, ¿se está desarrollando conforme se había proyectado? Sí, ya no ha habido grandes comentarios o inconformidades sobre la aplicación de esta medida, desde que los únicos que se han obligado a presentar sus seguros son los que revalidan modelos 2008 en adelante. Y también quienes den de alta por primera vez en el padrón un vehículo y quienes hagan cambio de propietario, esos son los que tienen la obligación de presentar a la policía de seguros. Se está haciendo ya en una condición normal, la gente ya llega con su póliza, son pocos ya los que tienen la obligación y llegan sin la póliza, son pocos los que regresamos. La mujer ya tiene conocimiento de que tiene la obligación y lo está cumpliendo. ¿No hubiera sido más conveniente aplicar esta medida a modelos también anteriores al 2008, ya que todos podemos participar en un accidente? Sí, bueno, mira, Luis, la obligación que marca la ley es para todos, aquí hay una pequeña confusión, la obligación para todo aquel que circula es general, si andas circulando con tu vehículo, la ley te dice que debes de contar con una póliza independientemente del modelo del vehículo, es obligatorio circular tu vehículo con póliza de seguro. Sin embargo, para el trámite administrativo de revalidación se exige nada más en las altas, cambios de propietario y modelos de 2008 en adelante, entonces eso crea un poco de confusión, pero al final le cuentas si por alguna razón una autoridad de tránsito municipal te interviene circulando en la vialidad, te va a pedir tu licencia, tu tarjeta y tu póliza de seguro. Eso está vigente en la ley. Pero bueno, cuando se hizo la reforma la obligatoriedad era general, era para todos, pero al final del año pasado, al momento de aprobar la ley de ingresos, ahí se hizo, los diputados hicieron esa modificación y lo hicieron electrónomos para una parte del paro, no para todos. Yo desconozco las consideraciones que hicieron para hacerlo. De entrada es lógico pensar que los vehículos 2008 en adelante, pues ya casi todos tienen su póliza, porque son vehículos de modelo reciente. La intención, tengo entendido, es que hacerlo en forma escalonada. El próximo año se va a ampliar más el rango y así se va a ir incrementando hasta que llegue un momento en el que todo el mundo tenga la obligación de revalidar y presentar su póliza. ¿Cómo cuántos vehículos habrá en este municipio? Aquí en nuestro padrón tenemos registrados 140 mil vehículos, 140 mil, de los cuales revalían año con año 100 mil. Hay 40 mil que tradicionalmente o regularmente no revalían año con año. Y nosotros creemos que de esos 40 mil, entre 20 y 25 mil son vehículos que ya no están circulando, que son vehículos que fueron yonqueados, fueron chatarrizados, pero que la gente no ha tenido el tiempo para venir a los de baja o la costumbre o la cultura para dar de baja a sus vehículos. Afortunadamente ahorita estamos dando de baja vehículos que ya no estén circulando sin cobro de recargos ni de derechos anteriores ni multas, simplemente con el pago de 160 pesos que es la baja del padrón. Y pues con eso el ciudadano ya se quita de un pendiente, de tener un vehículo registrado a su nombre, un vehículo que ya no se circula. O si el vehículo salió del Estado o lo vendimos y todavía sigue estando, yo no puedo venir y decir, saben que el vehículo yo lo vendí, el nuevo propietario no lo ha regularizado, pero está en mi nombre y quiero que lo vende a baja y lo puede dar de baja. Ya cuando venga el nuevo propietario a regularizar va a tener que pagar lo que quedó pendiente. Aquí es al que lo dé de baja en forma definitiva se le va a condonar todo el adeudo que tenga, porque también mucha gente no lo va a dar de baja porque tiene adeudo. Entonces ahorita ya no hay excusa, pueden venir y únicamente van a pagar el derecho de la baja. Bueno, si acaso deben tenencia federal, la crea de tenencia federal, esa sí se está cobrando y gastos de ejecución. Pero fuera de ahí todo lo demás, revalidación, canjes, placas, todo eso, no se está cobrando. ¿Y esta revalidación y canjes, qué plazos hay ahorita para ya concluir con eso? Ahorita los modelos 2003 a 2012 el plazo venció el 31 de marzo. Para modelos 2002 hacia atrás el plazo es el 30 de junio. Ahí todavía tiempo es suficiente, pero igual reiteramos a los ciudadanos que no esperen los últimos días, porque los últimos días nos complican un poco el poder otorgarles un mejor servicio. Se nos hace más tarde por la gran cantidad de gente que se espera hasta los últimos días. para hacer su trámite, los invitamos a que vengan en un momento en el que no hay mucha afluencia de ciudadanos, como ahorita, que lo puedan hacer cómodamente, en 10 minutos listos salen con su trámite realizado. ¿Será requisito traer el comprobante de verificación ambiental? No, 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 eso no es requisito para nosotros, es una disposición que maneja la Secretaría de Protección del Ambiente y ahorita para revalidar no es ningún requisito. También le recordamos la posibilidad de hacer sus trámites vía internet o con servicio de domicilio. Si usted acesa la página del gobierno del estado, bajacalifornia.gov.mx, donde dice placas de interés, ahí puede checar sus adeudos, cuánto debe, y ahí mismo puede hacer el trámite con carga de su tarjeta de crédito y posiblemente nosotros nos comunicamos para hacerle llegar sus documentos nuevos. Ahora también por vía telefónica, 0800 027 3999, usted nos habla, le decimos cuánto es lo que debe, nos ponemos de acuerdo qué día va a estar en su domicilio para hacer la entrega de los documentos y ahí mismo usted paga lo que le corresponde. Es una forma muy práctica, muy cómoda, que está a disposición de los ciudadanos y que cada vez más gente la está utilizando.